Con las fiestas y con el movimiento, al ser una zona tan visitada y tan recorrida por distintas rutas provinciales y la cercanía con Santa Fe, tiene la particularidad de que en el último tiempo ha habido un aumento de casos, pero ahora la doctora puede precisar con mayor exactitud que han bajado en esta última semana. De todas maneras, insisto, esto es un proyecto, un programa que ya venimos trabajando desde antes, pero que tiene que ver con apoyar la región y los municipios y estar cerca, poder aprender de las experiencias locales que vienen desarrollando y también actualizar los protocolos y toda la actividad de manera conjunta y es la única forma que vemos de poderle hacer frente a esta situación. La pandemia no es solamente del departamento San Justo o de la provincia, hoy tenemos una realidad mundial y las vacunas se ven como un aliciente muy importante, pero no es el único. O sea, a ver, se han realizado vacunaciones de manera escalonada, tratando de darle protección a la gente que se ha estado ocupando de la salud del resto de la población y las vacunas van a estar llegando. Estos testeos que estamos realizando en forma conjunta, provincia, región, departamento San Justo, hospital regional y municipio, también es una forma de controlarlo, de mitigarlo al virus y de empezar a ponerle un poco de barreras. Entonces eso nos ayuda a mantener al resto de la población sana porque en estos programas se identifican casos posibles, sospechosos. Entonces inmediatamente los vamos a poner en cuarentena y vamos a observar el caso. Nosotros como hospital regional en esta oportunidad no vamos a recibir nosotras las dosis. Cada municipio va a recibir sus propias dosis. Cuando lleguen, para la población general, cada municipio va a recibir las propias dosis. Que ya José está preparando el lugar con su equipo de vacunadores, con su freezer, con toda la logística que se necesita para llevar adelante esta vacunación. Bueno, ellos ya se están preparando porque esos sí los estamos preparando nosotros junto con nuestras referentes del área de inmunizaciones de la provincia.